3, 4, 5, 6... ¿Puedes poner? Sí. Ahí está. ¿Quieres que le ponga morra ya? ¿Ahora? Sí. Se abre la zona de degustación. ¡Vamos, Tere! ¡Vamos, Bauti! Ambos cocineros integran el duelo número 2 del día de hoy. Tienen que presentar ahora a los 35 minutos, ¿eh? 9 envoltinis de berenjena. ¡Vamos, Tere! ¡Vale, Tere! 15. ¡Viene, Bauti! ¡Viene, Teresa, también! Ay, 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 ya. Llegás tranquila, Tere, no corras, no corras, que no se pata. ¡Ay, me voy a caer! Estamos re bien. Bueno. Bueno, bien, bien. Realizada la entrega a tiempo. Se ve lindo, ¿eh? ¿Qué pasa? La cara es... ¿Nos has quitado, Bautita? Sí, porque ya había arrancado con la lazaña, entonces... ¡Ah! Claro, todo así como un pulpo. Estamos con la masa y todo. Vamos a comenzar con la devolución, entonces. ¿Pero? Cris. Cuando corté la berenjena se cortó muy fácil. Eso implica que está bien cocida, buenos sabores. Clásica combinación, nueces, ricota, albahaca, tomate. Me gusta esto. Quizás le faltó un poquito más de sal y pimienta. Un poquito más de potencia en eso, en la parte básica. Pero la verdad que es una linda presentación. A mí me gustan más tibios o fríos. ¡Feli! Las berenjenas quedaron muy bien, como dulzonas, bien el grosor. Muy prolija la presentación, distinta también. Están calientes, pero no es una cosa que por dentro queme, ya que se percibe bien los sabores. Me gustó, me hizo gustado que tal vez gratine, ya que fue al horno, que llegue más gratinado. Pero muy bien, te felicito. Gracias. ¡Mauri! Está muy bien, correcto, sabroso, con nueces y con mucho sabor. Muchas gracias. Bien, Bauti, estás trabajando muy bien, Bauti. Sí, sí, sí. Vamos a cerrar la devolución para el Bauti. ¡Ay, mi sudor lo demuestra! ¿Tenés algún temita, alguna música que te identifica? No. No. La verdad que no. Pensate alguna. Tenemos que buscar una música para vos, para ponerle cuando tienes un momento de destaque. Vamos a comenzar la devolución para Tere, que sí tiene su música. ¿Tere, lista? Sí. Cris. Mirá. Sí. Bien italiano, bien simple, con buen sabor a la berenjena. Y lo resolviste muy bien. Y además, frío, como me gusta a mí. Bien, Tere. Feli. Tere, súper bien. Me gusta mucho el relleno, el haberle agregado aceitunas, también le dio como potencia. Pero está todo muy armónico, porque lo que pones arriba, la salsita fresca con limón, balancea bien. La berenjena está un poquito más gruesa, pero está cocida, y eso está muy bueno. Se cocinó. Se cocinó, así que también hay como mucha carne de berenjena. Me gustó. Buena entrega. Gracias. Mauricio. Tere, ¿estás contenta? Sí, estoy contenta porque es la primera vez que lo hice. La he comido, pero nunca las había hecho. Bueno, pero ya tenés un entrenamiento en cocina, por la competencia y en tu vida. Con lo cual, mezclar estos ingredientes funcionó súper bien, porque lo hiciste de una forma muy, a ver cómo decirlo, homogéneo, como muy sincronizado, donde el tomate está muy fresco, con la ricota que está muy saborizada, con las aceitunas, con el limón, con las nueces, y muy bien trabajadas las berenjenas. Muy buen pleto también. ¡Bien, Tere! ¡Bien, Tere! ¡Están trabajando muy bien, Tere! Ya cerramos la devolución, ya se fueron. Tienen que seguir trabajando y está bien. ¡Bien, Tere!